En abril de 1997, la disquería internacional Tower Records comienza su expansión por América del Sur, eligiendo Buenos Aires, Argentina, como punto de partida. Gracias a la estabilidad económica de esos años, Argentina pasaría a formar parte de un grupo selecto de 10 países donde operaba Tower Records. El primer local de la cadena abrió en Barrio Norte, sobre Avenida Santa Fe y Río Bamba. Actualmente en el lugar opera un aburrido gimnasio, pero si nos remontamos a una época más feliz, ahí se encontraba un templo de la música, llamado Tower Records. Con dos pisos y 1.700 metros cuadrados, era la disquería más grande en ese momento, con discos compactos importados, singles, revistas y libros de música, y un piso entero dedicado a la música clásica. En la inauguración del local de Avenida Santa Fe, estuvieron presentes el músico Diego Torres, el rockero Iggy Pop, y también Ross Solomon, dueño y fundador de Tower Records desde 1960. En noviembre de 1998, Tower abre su segundo local en un subsuelo sobre la calle Florida. Alanis Morissette fue la encargada de la inauguración, dando un pequeño concierto en el local. En 1999, llegaría el turno de Belgrano. Para su próximo local, Tower eligió la intersección de Cabildo y Juramento. Una esquina comercial muy transitada, ocupada desde los años 60 por la Galería Churba. La galería fue demolida, y en 1999 el local ya estaba listo. Curiosamente, en la vieja Galería Churba también vendían discos importados, en la pequeña Downtown Records. La construcción del local de Tower también coincidió con la inauguración de la nueva estación de subte Juramento, facilitando el acceso al lugar. El nuevo local de Tower en Belgrano tendría cuatro pisos, 2.500 metros cuadrados, y sería la disquería más grande de América Latina. Contaba con una oferta inigualable de discos compactos de todos los géneros, más los famosos puestos de escucha, para probar antes de comprar. El 1 de diciembre de 1999, Gustavo Cerati estuvo presente para la apertura del local de Belgrano, y promocionó su nuevo disco, Bocanada. Algunos afortunados consiguieron foto y autógrafo. Durante tres o cuatro años la cadena Tower prosperó en Argentina y llegaron a abrir nueve locales en el país. Por esos años, la industria del disco se mantenía a flote, gracias a grandes lanzamientos de artistas talentosos, en una época en la que Internet recién comenzaba a masificarse. Tower además facilitaba las compras, con un horario extendido hasta las 12 de la noche, e incluso abría los domingos. Sin embargo, ya por el año 2001, comenzaron a tener problemas a raíz de la incursión del MP3 a nivel mundial, con una caída pronunciada en la venta de discos compactos. Debido a su alto nivel de endeudamiento, tuvieron que finalmente cerrar sus locales en Argentina. En 2003, el Tower de la Avenida Santa Fe, fue reemplazado por una cadena que vendía discos y computadoras, perteneciente al Grupo Jenny. En 2007, esta cadena también tendría que cerrar sus puertas, y la venta de discos en ese lugar llegó a su fin. El local finalmente sería ocupado durante muchos años por un insulso banco. Asimismo, el local de Cabildo y Juramento cerró en 2004, siendo reemplazado por una cadena de zapatillas y remeras deportivas, tres pisos de eso, y una pizzería. Como se ve en la foto, también el Tower Records, que estaba sobre la calle Florida, terminó siendo un gimnasio. Musimundo, que era el principal competidor de Tower, vivió una lenta agonía, cerrando casi todos sus locales, pero pudo finalmente sobrevivir con la venta de celulares y electrónicos. En 2006, Tower cerró sus puertas a nivel mundial. El Megastore de Londres, por ejemplo, pasó a manos de otra disquería, y actualmente es un local de celulares. Sobrevivió, por suerte, la operación de Tower en Japón, donde aún hoy gozan de buenas ventas. Existen actualmente muchísimas disquerías en Buenos Aires, y la pasión por los formatos físicos como el CD y el vinilo van en constante aumento. El disco compacto y el vinilo duran fácilmente más de 50 años, y no hace falta internet o pagar una suscripción para escucharlos. El placer de abrir un disco nuevo, que encontramos luego de hurgar en las bateas, es algo que el mundo digital nunca podrá igualar. Su sonido es un 400% superior al MP3, y además, traen libritos con datos y fotos que Spotify no nos proporciona. Una asignatura pendiente sería que las grandes corporaciones vuelvan a fabricar reproductores a precio accesible, como hacían Sony, Panasonic, Samsung y Philips hace 20 años. El disco es cultura.